Y ya está, o sea, un fontanero te salva de las garras de una tortuga gigante marvada y lo único que hace es darle un besito, ni le perreas ni nada, pues vaya mierda de princesita, está hecha, veas. ¿Qué es el ruido? ¿Qué está haciendo el adri? ¿Qué es la anuncia? ¡Este niño está loco! ¡Se le ha metido el demonio! ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? Sí, esto es muy urgente, ¿cuánto van a tardar más o menos? Ajá, pues a ver, quiero una mediana de atún y bacon con extra de queso y la masa fina. Vale, sí, pues hasta ahora. ¡Es verdad! Tía, ¿viste la anuncia ayer? ¡Ah, sí! ¡Qué fuerte lo de que está premiada la tronca! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Uh! Bueno, tía, te os voy a dejar que mi hermano está teniendo unos espasmos muy chungos, ¿eh? Ya hablaremos por esto, ¿me entiendas? ¡Adiós, gordín! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¿Adrien? ¿Estás ahí? ¡Aaah! Bueno, ya he acabado mi sesión de Spazmin Diario. Yesi, ¿qué quieres? Voy a abrir al tío de las pizzas. Aunque ya no tengo hambre Hola, buen día Vale, ya paro, que yo no sé dar miedo Lo único que estoy dando es penita y no es plan Bienvenidos a la nave del misterio Porque hoy vengo a hablaros de sucesos paranormales Todos reales, verídicos, innegables, auténticos Totalmente verdaderos Y vamos, que solo existen en nuestra imaginación Igual que los chinos negros Me acaba de cambiar la vida de forma radical ¡Ahora quiero bailar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Vale, después de ese paréntesis ¿Quién no se ha imaginado nunca que algo fuera de lo normal Estaba pasando a su alrededor? Y más comúnmente esto ocurre Cuando estás solo en tu casa Y es de noche ¿Sabes, Loli? Empiezo a tener hambre Voy a buscar algo de comer ¡Ay! 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 ¡Ay Te estaba esperando Pedí una silla de ruedas ¡Hostia! Tienes hambre, ¿no? ¿Sabes qué, Loli? Creo que va a ser mejor... Va a ser hambre que enfrentarse a las adversidades de la oscuridad Y en el fondo sabes que no hay nada Que por mucha oscuridad que haya Todos los villanos del planeta no se han puesto de acuerdo para ir a acosarte Pero tú te crees que dándote de un sitio ahí quieto, iluminado y en silencio Automáticamente te vas a salvar de cualquier mal posible que hubiera Es como si con tu silencio y tu luminosidad Estuvieras metido en una burbuja protectora y en plan Oh, no, 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 ya no me puede pasar nada No, no me puede... Que no sé por qué lo digo en ese atento, ¿no? Pero... Y no me puede pasar nada Y tú lo único que haces Lo único que haces Lo único, claro, de toda la vida Y tú lo único, lo único Ay, no sé decir, no sé hablar ahora ¿Cómo lo haces? ¡Oh, sí, qué fuerte de lo que estaba preñado! Y eso me ha quedado claro Porque hoy vengo a hablaros de sucesos De sucesos, ¿eh? ¿Sucesos? Pues yo os hablo de ese atento, ¿eh? Tenele, tenele, tenele Tenele, tenele Tenele, tenele Tenele, tenele, tenele Tenele, tenele, tenele Tenele, 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 tenele Por la misma calle voy a tardar 10 minutos Para que no puedas grabar Nene, tenele Perdón Perdón Es como si tuvieras ahí una burbuja protectora En el silencio, luminosidad Y... y... ¿Cómo es el sustantivo de quieto? Quietud, inmovilismo En tu quietud, en tu inmovilismo En tu... cosa ¿Eh? Da igual En tu quietud, 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 en